Vamos a la aula de trabajo y vamos allá. Y os cuento un poco toda la movida, ¿no? Ya sabéis que yo empecé a estudiar solfeo desde la lección 53 y entonces quedaba algo como ahí en el aire respecto a las lecciones que hice anteriormente, ¿no? Perdón, a las lecciones que había antes, las previas a la 56, no a la 53, a la 56. Yo empecé a estudiar desde la 56. Escogí el libro y dije, bueno, más o menos yo el nivel hasta la 56 lo tengo claro a partir de la 56 y es donde debería trabajar. Bueno, me he dado cuenta de que el trabajo de los intervalos, de la entonación de los intervalos, es lo que se trabaja previamente, ¿no? Y yo no lo tengo, es una de las cosas que más me cuesta. Así que tratando de hacer esas lecciones desde el principio, desde la lección 0 del libro, desde la 1 hasta la 55, que es lo que no había hecho, pensaba que me sería mucho más fácil y me están costando algunas lecciones, se me están poniendo bastante cuesta arriba. Entonces, bueno, la sesión de ayer fue un poco el trabajo de las lecciones 40, 41, 42, 43 y luego desde la lección 18, ¿no? Fue un poco desordenado, un poco caótico, pero era porque la intención era acabar las lecciones hasta la 55, digamos, pero no llegué, vi que no. Y además que dentro de mi currículum de trabajo, de estudio, de lo que yo debo estudiar, vi que todas esas lecciones del libro, desde la 18 por lo menos, las tengo que repasar, ¿sí? Entonces nos quedamos con esto, ¿no? Desde la 18 llegamos a la 40, a la 43 y no pude llegar a la 44, o sea, me costaba entonar esto y cantarlo bien, me costaba. Así que, nada, eso que tenía que ser una sesión, digamos, completar las sesiones antes de lo que yo había empezado a estudiar, a ver si lo digo bien, o sea, completar las sesiones desde la lección 1 hasta la lección 55, que era lo que no había estudiado yo de entrada, se ha quedado en que nos hemos quedado en la lección 25. Tendré que hacer, y ha quedado dividido en dos sesiones. Entonces, para enlazar desde la lección 25 hasta la 55, que son las que me quedan, todavía voy a trabajar esas piezas bien, y entonces cuando las tenga más claras, haré esas sesiones que quedarían entre medio. En fin, no sé si me estoy explicando o no. Pero sea como sea, vamos, que la sesión de ayer, de repente, yo estaba estudiando las lecciones 85, 86, 87, y de repente en la lección de ayer, en la sesión de ayer, me puse a estudiar la 40, ¿no? ¿Y esto a qué vino? Vino a eso, ¿eh? Entonces, y creo que es interesante, pues, mantenerlo y dejarlo dentro de mi evolución, ¿no? Dentro de mi registro de lo que estoy estudiando, ¿no? Y de cómo voy avanzando en mi aprendizaje de la lectura de partituras. La sesión de ayer fue larga, muy larga, dos horas y pico, estudiando las lecciones, desde la 18, podríamos decir, hasta la 43. Vale. Vamos a repasar... Vamos a repasar... Hoy va a ser también una sesión un poco caótica, un poco extraña igualmente, pero muy productiva, seguro, ¿eh? Vamos a repasar todo lo que hicimos ayer. O sea, vamos a repasar desde la lección 18. Voy a cantar todas las lecciones desde la 18 hasta la 43 y a ver cuánto tiempo nos lleva eso. Y según lo que nos lleve, luego intentaremos seguir desde la 56. Bueno, pero no avanzo a acontecimientos. Dicho todo esto, dicho todo esto, ya vamos a solfear. Vamos a cantar las partituras. Así que, nada, nos vamos a la lección 18. Ponemos el metrónomo en marcha. Y... Y vamos a trabajar. Venga, vámonos. Ahí. Venga, y... Do, re, mi, do, mi, do, do, mi, do. Do, re, mi, fa, re, fa, re, re, fa, re. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, mi, sol, mi. Fa, sol, la, fa, la, fa, fa, la, fa. Sol, la, si, sol, si, sol, sol, si, sol. La, si, do, la, do, la, do, la, la, do, la. Si, do, re, si, re, si, si, re, si. Do, re, mi, do, mi, do, do, mi, do. Re, do, si, re, re, si, si, re, si. Do, si, la, do, do, la, la, do, la. Si, la, sol, si, si, sol, sol, si, sol. La, sol, fa, la, la, fa, fa, la, fa. Sol, fa, mi, sol, sol, mi, mi, sol, mi. Fa, mi, re, fa, fa, re, re, fa, re. Mi, re, do, mi, mi, do, do, mi, do, un, dos. Vale. Bueno, no parece que haya mucho secreto. Venga, la diecinueve. Vamos allá. Do, do. Venga. I. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Venga, la veinte. Do, mi, fa, re, mi, sol, la, fa, sol, si, do, la, si, re, mi, do, si, re, do, la. Sol, si, la, fa, mi, sol, fa, re, do, mi, re, si, do. Vale, vamos a hacer la veintiuno, pero voy a bajar el tempo un poco. Mira, vamos a dejar un moderato. Un moderato, que es lo que nos dice, eh. Da igual, moderato, pero moderato, tirando ya para el ebro, eh. Me da ciento veinte. Boys, si, re, do, i, si, re, si, re, si, re, fi, re, fa, re, fa, re, fa, fa, la, fa, la, fa, la, la, da. La fa, la fa, la fa fa. Fa, re, fa, re, re, si, re, si, re, si, do. Vale. Bien, bien. Vamos a seguir. Venga. Bien. Es un repaso... Es un repaso de lecciones que, bueno, en principio más o menos ya van saliendo. De hecho, casi voy a ir apuntándome que voy a dar desde la 18 hasta la 25. Probablemente las podré dar como superadas, ¿eh? Venga, vamos a ello, va. Metrónomo. Seguimos. La 22, ¿eh? Do, E. Do, Mi, Sol, Mi, Do, Mi. Sol, Si, Re, Si, Sol, Si. Re, Si, Si, Sol, Si, Sol. Sol, Mi, Mi, Do, Mi, Do, Re, Si, Do, Mi, Fa, Re, Mi, Sol, La, Fa, Sol, Si, Do, La, Do. 1, 2, 1, 2. Venga, la 23. Do, I, Do, Mi, Do, Mi. Re do re mi fa re re do si re mi fa sol fa mi sol mi sol la si do tre si la si sol fa sol la fa mi re mi sol mi re si re do mi do un dos venga 24 do re si la si sol fa sol mi re re fa la fa la do fa la do si re fa mi 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 do re do la si sol fa mi re re fa la sol mi do fa re si do un dos voy a apuntarme que la 22 y la 24 hay que machacarlas un poco más 22 y 24 la 22 y la 24 si pero voy a volver a hacerla agua agua ayer fueron dos horas y media aquí solfeando y la boldo nota eh a la que me he puesto ahora un poco a a fijaos fijaos como tengo ahí un poco de carraspera en fin vamos a ello vamos a hacer otra vez la 24 venga metrónomo y do re si la si sol fa sol mi re re fa la fa la do bien si re fa o sea si re fa bien si re fa mi mi do re do la si sol fa mi re 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 fa la sol mi do fa re si do un dos vale veinticinco y una que me puede tener que mirar a su pare de que se sol ta si la si no se pierda la do mi sol sol mi re re mi fa re si re re fa la sol sol mi sol la do mi do Si, re, do, la, si, re, si, sol, si, sol, si, sol, si, sol, la, si, sol, fa, la, sol, sol, mi, re, fa, mi, do, re, fa, la, do, si, re, do. Voy a subir el tempo, eh. Ahora irá a 150, tío. Ah, a 25. Bueno, ha habido ese fallido. Va, voy a hacerlo otra vez, venga. Pero un poco más rápido, porque es que vamos, me duermo. Y. Do, mi, sol, mi, re, mi, fa, re, si, re, fa, la, sol, mi, sol, la, do, mi, do, si, re, do, la, si, sol, re, si, sol, la, si, sol, fa, la, sol, mi, re, fa, mi, do, re, fa, la, do, si, re, do, un, dos. Vale, la 25, vale, la 25, la voy a poner también, como piezas, a seguir trabajando. Venga, intervalos de cuartas ya, la 26. Y. Y. Re, mi, re, mi, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, mi, la, mi, 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 la, mi. Fa, fa, sol, la, si, fa. Si, fa, fa, si, fa. Sol, sol, la, si, do, sol. Do, sol, sol, do, sol. La, la, si, do, re, la, re, la, la, re, la. Si, si, do, re, mi, si. Mi, si, si, mi, si. La, la, si, do, re, la, re, la, 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 re, la Sol, sol, la, si, do, sol, do, sol, sol, do, sol Fa, fa, sol, la, si, fa, si, fa, fa, si, fa Sol, sol, la, si, do ¡Ay, he dicho sol aquí! Bueno, es que estaba pendiente de que se viera toda la partitura Vuelvo a hacerlo otra vez, vuelvo a empezar ¡Uy, qué pesadez! Do, vamos aquí Y do, do, re, mi, fa Es que además voy marcando estas partes de aquí Que me generan un poco de duda cuando las canto Y por eso las estoy marcando Vuelvo a empezar, venga Para que veas Venga, y Do, do, re, mi, fa, do Fa, do, do, fa, do Re, re, mi, fa, sol, re Sol, re, re, sol, re Mi, mi, fa, sol, la, mi La, mi, mi, la, mi Fa, fa, sol, la, si, fa Si, fa, fa, si, fa Sol, sol, la, si, do, sol Do, sol, sol, do, sol Ra, ra, si, do, re, la Re, la, la, re, la Si, si, do, re, mi, si Mi, si, si, mi, si La, la, si, do, re, la Re, la, la, re, la Sol, Sol, La, Si, Do, Sol Do, Sol, Sol, Do, Sol Fa, Fa, Sol, La, Si, Fa Si, Fa, Fa, Si, Fa Mi, Mi, Fa, Sol, La, Mi La, Mi, Mi, La, Mi Re, Re, Mi, Fa, Sol, Re Sol, Re, Re, Sol, Re Do, Do, Re, Mi, Fa, Do Fa, Do, Do, Fa, Do Si, Si, Do, Re, Mi, Si Mi, Si, Si, Mi, Si La mano derecha también, eh Fueron ayer dos horas ahí con el mouse Dos horas y media Y lo notaba ahora, eh Estaba aquí siguiendo la partitura con la mano y me costaba, eh Así que casi que voy a intentar seguirla un poco con la mano izquierda Venga, vamos allá, vamos a hacer la 27 A ver si soy capaz, a 27, seguiré el mouse con la mano izquierda Do, Do, Venga Y Do, Fa, Mi, Re Ay, Do, Ah, que mal, que mal No, no, no puedo Otra vez, venga, otra vez Do, Fa, Mi, Re Sol, Fa, Mi La, Sol, Fa Si, La, Sol Do, Si, La Re, Do, Si Mi, Re, Do Re, Mi Si, Do, Re La, Si, Do Sol, La, Si Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol Re, Mi, Fa Do, Re, Mi Si, Do Cuatro tiempos de Do Un momento Eh, superadas Voy a poner de la 18 a la 21, ok Vamos a empezar a más 22 Dejando apuntar un par de cosas Porque, o sea Vale Con la 22 hay dudas Bueno, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Uh Estas lecciones habrá que revisitarlas, eh Habrá que ir revisitándolas Pero bueno Eh Voy a hacer otra vez la 27 Venga, vamos a ir Y Do Fa, Mi, Re Sol, Fa, Mi La, Sol, Fa Si, La, Sol Do, Si, La Re, Do, Si Mi, Re, Do Re Uy, vuelvo a hacerlo Otra vez Que no se veía el circulico Por eso la quería hacer otra vez Venga Do, Do, Fa, Mi, Re Sol, Fa, Mi La, Sol, Fa Si, La, Sol Do, Si, La, Re, Do, Si Mi, Re, Do Re, Mi, Si, Do Re, La, Si, Do Sol, La, Si Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol Re, Mi, Fa Do, Re, Mi, Si Do Vale, la 28 Venga Y Do, Fa, Mi, Fa, Mi, La Sol, Fa, Mi, La Sol, Fa, Mi, La Sol, Fa, Mi, La, Si Mi, Re, La, Si, Fa, Sol, Re, Mi, Si Do Un, dos Venga La 29 Sol, Do, Fa, Sol, Mi, La, Si, Fa Sol, Do, Re, La Si, Mi, Re, La Sol Lo he hecho bien en el Mi Lo he hecho bien, ¿eh? Vamos a ir desde este Sol Sol, Do Re, La, Si, Mi, Re, La Sol, Do Si, Fa, Mi La, Sol, Re Do Fa, Mi Si, Do Do, Fa, Mi Si, Do Bien Vale, vale, vale Estoy un poco Como que hago en el metrónomo Porque en los vídeos que he estado haciendo Que he estado repasando He visto que sonaba un poco flojo Y hoy le he dado un poco más de volumen No sé si está muy alto, ¿no? Mis dudas, tengo mis dudas Bueno, ya se verá Venga, vamos a la 30 Si, Fa, Si, Fa, Si, Re, Si Lo he hecho bien, ¿eh? Si, Fa, Si, Re, Si Y esto Re, La, Re, Fa, Re A ver Bueno, lo voy a hacer aquí Bien Re, La, Re, Fa, Re, La Si, Fa, Si, Re, Si, Fa Sol, Re, Sol, Si, Sol Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do Se nota Se nota que estas las trabajé ayer Se nota, se nota Venga, la 31 Vamos a por ella Y Do Fa, Mi, Re Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Fa, Re Hecho bien, ¿eh? Si, Fa, Re Pero me cuesta este intervalo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Fa, Re, Sol, Fa, Mi Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do, Sol, Mi, La, Sol, Fa Mi, Fa, Sol, La, Si Do, Re, La, Fa, Si, La, Sol Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Do Mi, Re, Do, Si Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do, La Re, Do, Si, La, Fa, Sol, La, Si, Sol, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Fa, Si, La, Sol, Fa Si, la, sol, fa, mi, re, do Un, dos Es curioso como Aquí dentro de mi cabeza empieza a haber una especie de batalla Entre quien lleva literalmente la voz cantante Porque empieza a haber una inercia ya De que si, o sea, hay como Ya os hablé de aquel libro, ¿no? El juego interior del tenis, ¿no? Que plantea la teoría de que hay un yo número uno y un yo número dos Y hay un yo número uno que sabe hacer la cosa Y un yo número dos que está controlando que la cosa se haga bien Entonces ese yo número dos no deja actuar al yo número uno libremente Y hace que no se hagan bien las cosas, ¿no? Y ese yo número uno es importante a la hora de controlar que todo salga bien Pero cuando el yo número dos controle eso Está bien, hasta cierto punto Pero cuando el yo número uno ya sabe hacerlo hay que soltarlo Entonces, como todavía no estoy seguro No confío del todo en ese yo número uno El yo número dos sigue ahí haciendo sus cosas ¿Sí? Pero es curioso como si le dejo asomar Y a veces digo, no pienses Entona lo que te salga Ostras Empieza a haber como un conocimiento ya no racional Donde el yo número dos no actúa Y espontáneamente voy hacia la nota Y entono la nota que es Es curioso, es curioso, ¿eh? ¿Cómo me dejo llevar? No sé si es porque he memorizado la pieza y la inercia me lleva O es porque ya estoy automatizando Eso de cantar el intervalo según la nota que pronuncio Si digo mi, la, ya sé que es una quinta justa Y tengo la sonoridad ya, el automatismo generado de la entonación ¿No? Del mi al la ¿No? Si tengo mi Mi, la No sé si ya Bueno, es ahí, es eso Es una cosa muy interesante que está pasando aquí dentro Y además soy Es curioso ser consciente ¿Cómo? ¿Cómo está la cabeza ahí? Dejándose llevar, pero no, pero sí Pero es muy bonito Bueno Seguimos Hemos hecho la 31 Lo voy a hacer otra vez Vamos bien de tiempo Llevamos media horilla Vamos a hacer la 31 otra vez Hay que llegar a la 43, por lo menos hoy A ver si llegamos, ¿eh? Y Do Fa Mi Re Do Re Mi Fa Sol La Si Fa Re Sol Fa Re Mi Fa Sol La Si Do Sol Mi La Sol Fa Mi Fa Sol La Si Do Re La ¿Ves? Aquí, por ejemplo ¿Ves? Re La Lo he cantado bien, pero es aquello, ¿seguro? Bueno, déjate llevar, ¿ves? Mi Mi Venga Mi Fa Sol La Si Do Re La Fa Si La Sol ¿Ves? Este también está, este me cuesta, así que lo voy a apuntar, y este Fa Si también me toca las narices, vamos a ir desde este La, ¿vale? Desde aquí un momento La Sol Fa Mi Fa Sol La Si Do Re La Fa Si La Sol ¿Ves? Tengo dudas La Fa Si 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 Fa Sol La Si Do Re Mi Do Mi Re Do Si Mi Re Do Si La Si Do La Re Do Si La Re Do Si La Sol La Si Sol Do Si La Sol Do Si La Sol Fa Sol La Fa Si La Sol Fa Si La Sol Fa Mi Re Do Un Dos Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a gestionar mi mente cuando aparezcan las armaduras, Cuando el centro tonal se altere, se vea modificado, y el reposo ya no esté en la nota Do, cuando el reposo se encuentre en otra nota, y eso generará una jerarquía de intervalos distinta, una jerarquía entre notas, un orden de intervalos, una entonación de intervalos distinta. Entonces, cuando yo tenga un Fa sostenido, por ejemplo, cuando esté en Sol mayor y el Fa sea sostenido, claro, cuando yo digo Do, Fa, yo estoy entonando Do, Fa, Do, Fa, cuando esté en Sol mayor no podré entonar el Fa como un Fa natural, tendré que entonarlo como un Fa sostenido, Do, Fa, Do, Fa, esto es un tritono, Do, Fa, tres tonos, uno, dos, tres, Do, Fa, claro, ¿qué pasará ahí? ¿Qué hará mi cabeza? ¿Cómo lo...? Porque claro, entiendo que me ordenaré a partir del centro tonal, que será la nota Sol, será la nota Sol en este caso, en una tonalidad de Sol mayor. El reposo se encontrará en el Sol, y ese Fa sostenido y en medio generará que muchos intervalos sean distintos, ¿no? Todos aquellos donde se había implicado el Fa, ¿cómo reaccionará la cabeza? ¿Cómo lo ordenará? Tengo mucha curiosidad. Soy un friki, ya lo sé. Va, dame agua y llámame tonto. Bueno, lo veremos. Ya os contaré, ¿eh? Las sensaciones que yo vaya teniendo las iré registrando en estos vídeos. Todo esto lo iré registrando en estos vídeos, y ahí queda. No sé. Para otros que tengan dudas, para ver si realmente se generan estos automatismos y son válidos. Claro, yo estoy ahora generando unos automatismos de entonación de intervalos para la tonalidad de Do mayor. En el momento en que me encuentre en otra tonalidad, en otra tonalidad, estos intervalos, ¿cómo se va a ordenar ahí? No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. A ver, porque todo lo que estamos cantando ahora mismo, hasta la lección 87, está todo en Do mayor. O sea, no hay alteraciones. No hay alteraciones. No recuerdo haber encontrado ninguna alteración, ni un sostenido, ni un bemol. Ahí no reiremos. Pero está muy bien dejar muy claro la entonación de los intervalos. Tenerlos muy claros. Es una cosa que creo, intuitivamente, o llego a la conclusión de que, o incluso racionalmente, llego a la conclusión de que es muy importante tener muy claros los intervalos naturales, sin alteraciones. Y cuando nos encontramos con las alteraciones, a ver cómo lo gestionamos. Y no... Y hasta aquí puedo leer. Como decía Mayra Gómez Ken. O Ken, no sé cómo le dije. Vamos a la 32. Venga. Do, i. Do, sol, do, si, la, sol. La, mi, sol, fa, mi, re. Re, sol, fa, mi, fa, sol. La, re, do, si, do, si. Si, mi, si, do, re, do. Mi, si, re, do, si, la. Fa, si, la, sol, fa, mi. Re, sol, mi, do, si, la, sol. Sí, sí. Re, sol, mi, do. Voy a hacerlo otra vez, ¿eh? I, do, sol, perdón. I, do, sol, do, si, la, sol. La, mi, sol, fa, mi, re. Re, sol, fa, mi, fa, sol. La, re, do, si, do, si. Si, mi, si, do, re, do. Mi, si, re, do, si, la. Fa, si, la, sol, fa, mi. Re, sol, mi, do. Un, dos. Vale, la 33. Venga. I, do, mi. Sol, do, sol, mi, do, do, fa. La, do, la, fa, do, re, fa. Sol, si, sol, fa, re, mi, sol. Do, mi. Mi, si. Mi, si. Sí, 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 está bien. Mi, si. Re, mi, re, do, si, la, si. Si, do, mi, do, si, la, si, do. Re, do, si. La, sol, re, sol, la, si, la, sol. Fa, sol. Si, re, si, sol, fa, mi, sol. Do, mi, do, sol, mi, la, la. Re, do, si. Sol, do, sol. Sol, mi, do. Vale. Un momento. Voy a cantar desde este sí. Si, desde este sí. Si, y. Si, sol, fa, re, mi, sol. Si, sol, fa, re, mi, sol. A ver. Si. Sí. Sol. Sol. Si, sol, fa, re, mi, sol. Sol, do, mi, mi, si, re, mi, re, do, si, la, si. Do, mi, do, si. Vale, voy a hacerlo desde el principio otra vez. Bueno, voy a cantar otra vez esto. Es que quiero cantar este intervalo así, entremedio. A ver si realmente lo automatizo o no. Sol, si, sol, fa, re, mi, sol. Sol, do, mi, mi, si, re, mi, re, do. Vale, pues venga, desde el principio. Y. Do, mi, sol, do, sol, mi, do, do, fa, la, do, la, fa, do, re, fa, sol, si, sol, fa, re, mi, sol. Do, mi, mi, si, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, do, si, la, sol. Re, sol, re, sol, la, si, la, sol, fa, sol, si, re, si, sol, fa, mi, sol, do, mi, sol. Do, mi, do, sol, mi, la, la, re, do, si, sol, do, sol, mi, do. Vale, 34. Venga, va, intervalos de quinta. Venga, vamos a ello. Llegaremos a la 43 o no? Venga. Y. Do, re, mi, fa, sol, do, sol, do, do, sol, do. Re, mi, fa, sol, la, re, la, re, re, la, re. Mi, fa, sol, la, si, mi, si, mi, si, mi, si, mi. Fa, sol, la, si, do, fa, do, fa, 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 do, fa. Sol, la, si, do, re, sol, re, sol, 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 re, sol. La, si, do, re, mi, la, mi, la, la, mi, la, mi, re, do, si, la, mi, la, mi, mi, la, mi. Re, do, si, la, sol, re, sol, re, re, sol, re, do, si, la, sol, fa, do, fa, do, fa, do. Si, la, sol, fa, mi, si, mi, si, si, mi, si. La, sol, fa, mi, re, la, re, la, la, re, la. Sol, fa, mi, re, do, sol, do, sol, sol, do, sol. Fa, mi, re, do, si, fa, si, fa, fa, si, do, un, dos. Vale, vamos a la treinta y cinco. Do, y, do, sol, fa, mi, re, la. Lo he hecho bien, ¿eh? Do, sol, fa, mi, re, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, do, si, la, sol, re, do, si, la, mi, re, do, si, fa, mi, re, do. Sol, re, mi, la, si, do, re, sol, la, si, do, fa, sol, la, si, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, si, do, re, do. Un, dos. Cuidado con este salto de aquí. Me lo voy a dejar apuntadito. Venga, do, fa. Vamos a la treinta y seis. Venga, que estás teniendo en tela. Voy a bajar un poco el tiempo aquí, va. Un poco más lento. Que me dé un poco más de tiempo a pensar. Do, a actuar, a dejar actuar al yo número dos, pero darle tiempo a pensar. A soltar rienda. Que deje que el yo número uno actúe, venga. Y, do, sol, la, re. Espera. Do, sol, la, re, mi, si, do. Do, fa, sol, re, mi, la, sol, re, do, fa, mi, si, la, re, do, sol, fa, si, do, un, do. Seguimos a treinta y siete. Do, sol, fa, mi, si, la, sol, re, do, si, fa, mi, re, sol, la, si, mi, fa, sol, do, si, do. Buah, esta tiene narices, eh. Uh, uh, voy a volver a hacerla. Do, sol, fa, mi, si, la, sol, re, do, si, fa, mi, re, sol, la, si, mi, fa, sol, do, si, do, un, dos. Una última vez. Do, sol, fa, mi, si, la, sol, re, sol, re, sol, re, sol, re, sol, re, do, si, fa, fa, mi, re, sol, sol, la, si, mi, fa, sol, do, si, do. Bien, venga, 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 una vez más. Y, do, sol, fa, mi, si, do, do. ¿Has hecho do? No, he hecho fa, claro. Do, sol, fa, mi. Ahora, oh. Concentración. Venga, va. Fa, i, do, sol, fa, mi, si, la, sol, re, do, si, fa, mi, re, sol, la, si, mi, fa, sol, do, si, do, un, dos. Venga, la 38. Si. ¡Buah! A ver. Este si, fa va a ser divertido, eh. Si, fa, si, fa. Quinta disminuida, salto de quinta disminuida, ¿vale? Porque hay un tono, dos tonos, tres tonos, tritono. Si fuera una quinta justa, sería hasta el fa sostenido. Esto es una quinta justa, que es lo habitual, eh. Casi siempre es quinta justa, en tonalidad mayor, lo que hay, excepto entre si, fa, o entre fa y si, que hay un tritono. El tritono es la puerta mágica de la música. No os imagináis lo que se esconde tras esa puerta. Y fijaos qué mal suena, ¿eh? ¿O no? Qué sonoridad. Entrada incómoda, ¿no? Poco armónica, ¿no? Súper interesante esto. El tritono es como, es esa frontera, no solo de la tonalidad, sino la frontera de la sonoridad armónica. Ahí hay unas cosas súper interesantes. Un día hablaremos de todo esto. Si es apasionante, cualquier disciplina es apasionante. Y la música, la música, la armonía. ¿Qué tiene que ver el sonido con las emociones? Por favor. ¿Por qué el sonido afecta o tiene un contenido emocional? ¿Por qué nosotros vemos un contenido emocional en los sonidos dispuestos de una manera concreta? ¿Por qué? Voy a beber agua. Por favor, si alguien lo sabe, que me lo diga. O comentario o algo. Venga, la gran pregunta. Y ya está, ya está. Ya, dejemos de filosofar. Vamos a seguir. 38, ¿no? Estábamos. Vamos allá, vamos allá. Sí. A ver, metrónomo. Venga. Sí. Y. Sí. Fa, mi, si, la, mi, re, fa, mi, la, 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 si, mi, fa, a, mi, fa, si, do. Buah, esta, esta también tiene narices, eh. Buuh, 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 la 37 y la 38. Buah, estas hay que trabajarlas mucho. Vamos a marcarlas súper importantes, estas dos, eh. Que quede clarito. Estas dos hay que dejarlas bien, bien, bien claras. Mucho más que la 36 incluso, eh. Esta la hizo Zamacois, ¿no? Esta Z nos dice que esta pieza creo que la hizo de los tres autores de este libro, Zamacois. Es el que hizo estas. ¡Joder, Zamacois! Te quedaste a gusto. Venga, va. Vamos a hacer otra vez esta. Sí. Voy a hacerlo sin metrónomo. Sí. Fa, mi. Si, la. Mi, re. Fa, mi. La, si. Mi, fa. Si, do. Buah, qué interesante hacer esta pieza. Ya tal cual, así, eh. Si, fa, mi. Si, la. Mi, re. Fa, mi. La, si. Mi, fa. Si, mi, fa. Este intervalo de aquí. Si, fa. Si, do. Si, do. Si, fa, mi. Si, la. Mi, re. Fa, fa. Fa, mi. Si, la, si. Mi, fa. Si, do. La, si. Mi, fa. La, si. Mi. Si, mi. Si, mi. Es un intervalo de quinta justa descendente del si al mi. Si, mi. Si, mi. Si, mi. Si, mi. Si, mi. La, si. Mi, fa. Si, do. Venga, otra vez. Si. Vamos allá. Lo hacemos con metrónomo ahora. Venga. ¿De dónde está el metrónomo? Ah, me lo tengo. Aquí. Vámonos. Aquí. Si. Fa, mi. Si, la. Mi, re. Fa, mi. La, si. Mi, fa. Si, do. Vale, vamos a hacerlo una vez más, pero más rápido. Si. Espera. Si. Fa, mi. Si, la. Mi, re. Fa, mi. La, si. Mi, fa. Si, do. Un, dos. Vale, vamos a hacer la treinta y nueve. Venga. Do, mi, sol. Do, sol. Sol, si. Re, re, sol. Re, fa. La, re, la. La, do, mi. Mi, la. Mi, sol. Si, mi, si. Si, re. Fa, fa. Si. Do, do, fa, fa. Do, do, fa, fa. Do, do, fa, fa. Apunta esto. Espera. Vamos a ponerlo así. Do, do, fa, fa. Si, si. Mi. La, la, re, re, sol, sol, do. Vale. Do, do, fa, fa. Si, si, mi. La, la, re, re, sol, sol, do. Vale, vale, vale. Vamos a hacerlo otra vez. Y. Do, mi, sol. Do, sol. Sol, sol, si, re, re, sol. Re, fa, la, re, la. La, do, mi, mi, la. Mi, sol, si, mi, si. Si, re, fa, fa, si. Do, do, fa, fa, si, si, mi. Mi, la, la, re, re, sol, sol, do. Do, do, fa, fa. Si, si, mi. La, la, re, re. Sol, sol, do. Vale, venga, va, a la cuarenta. Bueno, llegamos ya a materia ya más oscura. Vaya tute, eh. De solceo. Me estoy metiendo estos dos días. Ayer y hoy. Y antes de ayer. Vaya, tres días. Sí, porque antes de ayer también hice dos horas. O sea, dos horas largas. O sea, que. Y es curioso porque se va notando, eh. Yo lo, 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 lo noto, lo noto, eh. La cabeza se ha... Incluso estos, estos días, estas navidades, que no he, que he estado dos semanas sin hacer nada. La cabeza se ha, se ha ubicado, se ha ubicado, eh. Se ha ubicado y es como, parecía que estaba olvidando cosas, pero la que me he puesto un poco a saco, la cabeza ha dicho, eh. Vale, vale. Esto es importante. No lo olvidemos. Sol. Venga, vamos a hacer la cuarenta. A ver si puedo hacer la ciento sesenta. Ahí, a ciento sesenta. A ciento sesenta. A ver si... En alegro, alegro. Y... Sol. Fa. Mi. Sol. Mi. Do. La. Sol. Mi. Re. Fa. Mi. Sol. La. Si. Do. Re. Si. Re. La. Re. Si. La. La. Re. La. Claro. Cuidado con este La, eh. Además es que lo tengo ya marcado. Re. La. Re. Si. La. Sol. Do. Re. Do. Fa. La. Si. Do. Sol. Fa. Mi. Sol. Sol. Do. Creo que lo he cantado bien todo lo demás. A ver otra vez. Sol. 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 Fa. Mi. Sol. Mi. Do. Fa. La. Sol. Mi. Re. Fa. Mi. Sol. La. Si. Do. Re. Si. Re. La. No. Re. La. La. Ba. Re. La. Re. Si. La. Sol. Do. Sí. Re. La. Re. Sol. Re. Do. Fa. La. Si. Do. Sol. Fa. Mi. Sol. Sol. Do. Vuelvo a hacer desde este mi. Mi. Sol. La. Si. Do. Re. Si. Re. La. Re. Re. La. Re. Si. La. Sol. Vale. Una vez más. A ver si ahora sale sin dudas. Y. Sol. Fa. Mi. Sol. Mi. Do. Fa. La. Sol. Mi. Re. Fa. Mi. Sol. La. Si. Do. Re. Si. Re. La. Re. Si. La. Sol. Do. Re. Do. Fa. La. Si. Do. Sol. Fa. Mi. Sol. Sol. Do. Do. Este do fa también me hace derrapar un poco. Vale. Vale. Bueno. Tanto del re al la como del do al fa dudo. Tengo mis dudillas. Tengo mis dudillas. Vale. Vamos a hacerlo una última vez. Una última vez. Una última vez. La cuarenta. Venga. Sol. Sol. Fa. Mi. Sol. Mi. Do. Fa. La. Sol. Mi. Re. Fa. Mi. Sol. La. Si. Do. Re. Re. Si. ¡Uy! ¡Qué desafinado! Re. 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 ¡Uy! Re. La. Re. Si. La. Sol. Es que me hace dudar mucho. Re. La. Re. Si. La. Sol. Do. 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 Fa. La. Si. Do. Sol. Fa. Mi. Sol. Sol. Do. Un. Dos. Vale. Venga. Vamos allá. Sol. Y. Sol. Fa. Mi. Sol. Mi. Do. Fa. La. Sol. Mi. Re. Fa. Mi. Sol. La. Si. Do. Re. Si. Re. La. Re. Si. La. Sol. Do. Re. Do. Fa. La. Si. Do. Sol. Fa. Mi. Sol. Sol. Do. Un. Dos. Do. Fa. Vale. Quinta justa descendente. Vale. Re. La. Y cuarta justa descendente. Bueno, vamos a la cuarenta y uno. Venga, vamos allá. Mi. 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 Do. Mi. Sol. Do. Sol. Mi. Sol. Do. Mi. Re. Sol. Sol. Do. La. No. Do. La. Re. Do. La. Re. Sol. Do. La. Re. Re. La. Sol. Mi. Do. Mi. La. Do. La. Mi. La. Do. Mi. Si. Re. Do. La. Sol. Si. Si. Mi. Fa. Mi. Re. La. Re. La. Sol. Fa. Do. Si. Sol. Re. Do. La. Mi. Re. Si. La. Sol. Mi. Sol. Fa. Si. Do. Un. Dos. Buah. 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 Aquí hay faena, eh, todavía. Buah. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Venga. Y. Mi. Do. Mi. Sol. Do. Sol. Mi. Sol. Do. Mi. Re. Fa. Sol. Do. Mi. Re. Sol. Sol. Buah. No. Otra vez. Igual la tendría que hacer un poco más lenta. Vamos a hacerlo a 150. Un poquito más de tiempo para gestionar todo lo que pasa en mi cabeza. Y. Mi. Do. Mi. Sol. Do. Sol. Mi. Sol. Do. Mi. Re. Sol. Sol. Do. Do. La. La. Re. Bien. Ahora mismo. Por ejemplo aquí. ¿Veis? Aquí. Estaba el yo número dos ahí controlando. Y. 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 He dicho no. Deja. Y. Y. Lo he cantado bien. Este intervalo de aquí. Tanto. Del. Do al la. Como del la al re. Esto es. A mí me cuesta. Y. Y me he dejado llevar y ha salido. Espera. Vamos a hacerlo más bonito. Desde aquí. Y desde aquí. Sol. Do. La. Re. 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 La. Sol. Mi. Do. Claro. Venga. Vamos a hacerlo otra vez. Venga. 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 Vamos a hacerla incluso un poco más lenta. 140. Va. Yo creo que a 140. Y. Mi. Mi. Do. Mi. Sol. Do. Sol. Mi. Sol. Do. Mi. Re. Sol. Sol. Do. La. Re. Re. La. Sol. Mi. Do. Mi. La. Do. La. Mi. La. Do. Mi. Si. Re. Do. La. Sol. Si. Si. Mi. Fa. Mi. Re. La. Sol. Fa. Do. Si. Un momento. Lo he hecho bien. Re. La. Sol. Fa. Do. Si. Sol. Re. Do. La. Mi. Re. Si. La. Sol. Mi. Sol. Fa. Si. Do. Vale. Vale. Bueno. Esta habrá que seguir mirándola. Vale. Vamos a mirar la 42 ahora. Y. Do. Mi. Sol. Do. Si. Do. Re. Si. Re. Sol. Fa. Sol. La. Re. Mi. Fa. Sol. No. Re. Re. Este re lo he cantado mal. De la al re. La. Re. La. Re. Venga. Vamos a ello. Y. Do. Mi. Sol. Do. Si. Do. Re. Si. Re. Sol. Fa. Sol. La. Re. Mi. Fa. Sol. Mi. Do. Mi. Sol. Do. Mi. Mi. Do. Re. Do. Si. La. Si. Do. La. Si. Re. Sol. Si. La. Si. Do. La. Si. Sol. Fa. Sol. La. Sol. Fa. Mi. Re. Mi. Fa. Mi. Mi. Re. Do. Re. Fa. La. Re. Do. Si. Re. Do. Sol. Do. Voy a hacerla otra vez. Y. Do. Mi. Sol. Do. Si. Do. Re. Si. Re. Sol. Fa. Sol. La. Fa. Mi. Mi. Sol. Mi. Sol. Do. Mi. Si. Do. Re. Do. Si. La. Si. Do. La. Si. Re. Sol. Si. La. Si. Do. La. Si. Sol. Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Fa, La, Re, Do, Si, Re, Do, Sol, Do. Una última vez, ¿vale? Una última vez la cuarenta y dos. Y, Do, Mi, Sol, Do, Si, Do, Re, Si, Re, Sol, Fa, Sol, La, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Mi, Fa, Sol, Mi, Sol, Do. ¡Guau! ¡Cómo me cuesta esto de aquí! La, Re, La, Re. Quinta justa descendente. La, Re. Venga, otra vez. Y, Do, Mi, Sol, Do, Si, Do, Re, Si, Re, Sol. Fa, Sol, La, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Sol, Do. Mi, Mi, Si, Do, Re, Si, Re, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Sol. Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Fa, La, Re, Do, Si, Re, Do, Sol, Do. Vale, cuarenta y tres. Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Do, La, Do, La, Do, Do, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, Re, Si, Re, Re, Si, Re, Re, Si, Re. Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Si, Do, Re, Fa, Re, Fa, 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 Re, Fa, 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 Fa Si, do, re, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, re, do, si, la, si, la, sol, fa, re, fa, re, re, fa, re. Do, si, la, sol, la, sol, fa, mi, sol, 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 mi Fa, mi, fa, mi, re, do, la, do, la, do, la, do, la, do, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, sol, si, sol, sol, si, do, un, dos. Bueno. Vale, hemos repasado desde la 18 hasta la 43. Voy a dar la 18, 19, 20 y 21, estas cuatro las voy a dar como superadas. Así que tengo ahora dos frentes abiertos. Lo que venía trabajando hasta ahora, me había quedado en la lección 87, desde la 56, y lo que he abierto ahora, desde la lección 22, ¿vale? Lo que tengo que trabajar es desde la 22 hasta la 43. Y desde la 43 me queda llegar hasta la 55 para enlazar esas partes. Así que tengo estos dos frentes abiertos de trabajo de lectura de partituras. Mola, mola, porque sobre todo en estas partes de aquí está sobre todo el trabajo de los intervalos, de la entonación de los intervalos, y es lo que voy a trabajar hasta la 55, seguramente, y es lo que más, lo que más me hace derrapar. Y luego está la 87, hasta la 87, todo ese trabajo que es, bueno, lo que venía haciendo, donde hay más cuestiones rítmicas y tal, pero que tampoco me quitan tanto el sueño todavía. Y, bueno, ya llegarán las alteraciones y todo eso. Vale, hecho hasta aquí, desde la 18 hasta la 43, vamos a pasar a trabajar ahora la... Vamos a repasar desde la 56, vamos a repasarlas todas, así rápidamente. Esto nos va a llevar todavía media hora más larga, seguramente. Pero bueno, yo creo... Tengo ganas, tengo ganas de repasar lo que venía trabajando. Así que nos vamos a ir a la 56, y nada, a ver cómo... A ver cómo lo encaramos esto. Venga. Lo dejamos a 140. Vengas. Y empezamos con un sol, ¿eh? Sol, mi... Vale, lo vamos a hacer mucho más rápido. Sí, yo creo que a 180. Venga, vamos allá. Sol, mi... Sol, mi... Sol, la... Sol, do, mi... Re, sol... Si, re, sol... Do, mi, sol... La, si, do, la, re... Re, sol... La, fa, re, fa... Sol, la, fa, fa... Mi, re, la... Si, si, mi... Do, la, re... Sol, do, mi, do, re, si, sol... Vale. O sea, vamos a hacer un repaso desde la 56. Estas hace un mes, tranquilamente, que no las canto, todas estas. La 56, 56, 58... Y la 87 la trabajé hace más de dos semanas, cuando la trabajé. O sea que... Va bien hacer este repaso... Pim, pam... A ver si... Estas que tengo tan trabajadas y que realmente las... La 56 se ha visto, ahora mismo la acabo de hacer y... Y nada... Porque está ya grabada aquí a fuego. La tengo memorizada. Ya no estoy cantando, leyendo intervalos. Estoy leyendo notas, pero quiero decir, estoy... Dándole al play. Ya sabéis, aquello que digo, ¿no? Que digo de darle al play. Bueno, la 57, vamos a ella. Venga. I. Do, mi, fa... A ver. I. Do, mi, fa, sol, mi, do... Do, si, do, la, do, sol, fa, sol, re, mi, sol, do, si, la, re, sol, sol, la, si, re, si, sol, do, re, do, do, la, fa, la, si, la, sol, fa, mi, re, si, do. Mi, sol, mi, sol, 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 do, mi, sol, sol, do, mi, sol, sol, do, do, si, re, do, si, la, mi, la, la, sol, do, re, sol, sol, do, mi, sol, 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 sol, mi, sol La, fa, la, si, do, la, re, do, do, venga, la cincuenta y nueve. Do, mi, mi, la, la, do, sol, mi, mi, la, la, re, si, sol, re, la, sol, sol, si, re, do, mi, si, mi, la, la, re, fa, do, mi. Mi, si, re, do, vale, la sesenta. Mi, do, re, do, sol, la, sol, mi, la, mi, sol, fa, la, mi, re, sol, do, sol, fa, re, do. ¡Buah! Tela, tela. La estoy cantando en presto, ¿eh? ¿No? Pero están claras, están claras. Estas las tengo tan trabajadas que están memorizadas ya. Vale, sesenta y uno. Seguimos presto, a ver qué pasa. Do, mi, fa, sol, do, si, la, si, do, sol, mi, do, si, la, sol, do, re, mi, la, sol, fa, re, fa, sol, la, fa, la, re, do, la, re, mi, fa, la, sol, mi. Mi, si, mi, do, si, la, si, mi, re, do, la, re, la, re, si, la, sol, la, re, do, si, do, si, la, sol, mi, sol, la, do, la, si, mi, do, si, la, sol, mi, do, re, mi, sol, re, do. La, do, la, si, mi. Bien, bien. Está bien. Sesenta y dos. Y... Sol, re, sol, la, si, do, si, la, sol, si, mi, do, do, sol, mi, mi, do, re, do, la, sol, do, 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 fa, la, la, fa, re, si, sol, do. Creo que lo ha hecho bien, no sé, pero bueno, bien, venga. Y bueno, venga, 64. Do, re, sol, la, re, do, la, sol, do, mi, re, la, fa, mi, re, do, sol. Vamos allá. Sol, do, si, la, si, do, sol, mi, sol, mi, do, la, si, do, re, si, mi, re, do, si, la, re, do, si, la, sol, si, sol, si, la, 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 re, do, si, la, si, re, do. Do, fa, do, si, do, si, do, re, mi, sol, do, si, la, si, do, sol, mi, mi, la, fa, mi, sol, mi, do. Un, dos, un, dos, va, 66. Una cosa, eh. Todas estas eran moderato y alegro y todo esto, ¿no? Vale, nada. Sol, y, sol, mi, la, do, si, la, sol, mi, la, do, si, la, sol, do, mi, re, do, si, la, sol. Sol, un, dos, tres, re, sol, mi, mi, fa, sol, re, sol, mi, mi, la, sol, re, sol, mi, si, la, la, mi, la, fa, la, sol, fa, mi, la, fa, fa, sol, la, mi, la, si, si, do, re, do. Do, do, la, mi, la, si, do, si, la, sol, 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 la, si, si, sol, la, si, la, si, la, sol, sol, la, sol, la, sol, mi, la, do, si, la, sol, mi, la, do, si, la, sol, do, fa, mi, re, do. 67 Do, re, do, si, do, sol, do, re, do, mi, fa, fa, sol, la, sol, do, mi, la, si, do, vale 68 y do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, re, do, si, la, sol, sol, la, sol, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do Re, mi, fa, la, sol, la, si, do, re, do, re, mi, fa, la, sol, la, si, do, re, do, re, do, si, la, sol, la, si, do, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do Fa, mi, re, do, fa, mi, re, do Vale, voy a hacerlo otra vez, eh Venga A ver, ¿qué me están diciendo? En fin, cosas de... el cole de los niños Do, venga, vamos allá Do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, re, do Re, do, si, la, sol, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, re Do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi Re, do, si, la, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do Re, mi, fa, la, sol, la, si, do, re, do, re, do, si, la, sol La, si, do, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do Y, venga, 69 A ver si llegamos a 87 Me duele ya Me duele la bollega ya De llevar el mouse Venga, vamos Y, do, re, mi, sol Fa, vamos a afinar bien este sol Otra vez, otra vez Y, do, re, mi, sol Fa, sol, la, do Sol, la, si, re, mi Do, mi, re, do, la Si, do, si, sol Re, mi, fa, la, sol Do, re, mi, sol Fa, sol, la, do Mi, la, mi, la Mi, do Mi, do Mi, do, mi, la, si, do ¡Bua! Ya vamos a bajar el tempo Vamos a dejarlo en 150 De un y do, ¿eh? No, sería interesante seguir A piñón, ¿eh? Porque Claro, genera tirar de automatismo Y de inercia incluso Vamos a dejarlo a 160, venga Y, do, re, mi, sol Fa, sol, la, do Sol, la, si, re, mi Do, mi, re, do, la Si, do, si, sol Re, mi, fa, la, sol Do, re, mi, sol Fa, sol, fa, sol, la, do Mi, la, si, do La, si, do, re, mi Do, si, la, sol Do, si, la, mi Si, do, si, la, mi Sol, la, si, re, do Re, mi, re, la, re, do, re, do Sol, do Bien, sol, do Sol, do, la, sol, fa Sol, la, sol Re, mi, re, do, re, do Re, do, sol, la, sol, la, sol Re, do Vale, vale, vamos a hacerla otra vez Y, do, re, mi, sol Fa, sol Otra vez Y, do, re, mi, sol Fa, sol, la, do Sol, la, si, re, mi Do, mi, re, do La, si, do, si, sol Re, mi, fa, la, sol Do, re, mi, sol Fa, sol, la, do Mi, la, si, do La, si, do, re, mi Do, si, la, sol Do, si, la, mi Sol, la, si, re, do Momento Do, si, la, mi Bien Sol, la, si, re, do Re, mi, re La, re, do, re, do Sol, do, la, sol Fa, sol, la, sol Re, mi, re Do, re, do, re, do Sol, la, sol, la, sol Re, do 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 Venga, va Setenta Vamos a ir ya Venga Sol, la, sol, fa Mi, fa, sol Mi Ah Sol, la, sol, fa Mi, fa, sol Mi, do Mi, sol, la, do La, sol Sol, la, sol Fa, mi, fa Sol, mi, do Mi, sol, fa Fa, re, do Sol, la, sol Fa, mi, fa Sol, mi, do Mi, sol, la, do Do, si Do, re, do Si, la, do Sol, mi Do, mi, sol Fa, la, si Do Si, do, si, la, sol La, si, si Sol, la, si Do, si, la, do Si, sol Si, la, sol, la, si Do, re Mi, re, do Si, la, si Do, re, re Sol Sol, la, sol Fa, mi, fa Sol Do, mi, sol La, si Re, do La, sol Do Do, re, mi, re Do, si, la Re, do La, fa Re, fa La, si Do Re, fa, la, si Bien Venga, 71 Vamos allá Sol Y Sol, fa, mi, fa Sol Ah, eso es la pastureta Tú Esta, esta sale Esta sale Y Sol, fa, mi, fa Sol Sol, la, si Do, re, do Si, sol Fa, mi, fa Sol La, si Do, la, sol Sol, la, sol Fa, mi, fa Mi, re, do Re, mi, mi Sol, la, sol Fa, mi, fa Mi, re, do Re, do Do, si Do, si Do, si Do, si Do, la, sol Do, si Do, la, sol La, sol Fa, mi, re, do Do, re, mi Sol Sol, sol La, si Do, sol Do, si, la, sol, la, sol, fa, re, do Vale 72, que debería ser lento, ¿eh? Bueno Ah, saco Do, vamos allá Y, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, mi No, he leído este sol como un la, ¿eh? Dos, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, mi Tre, do, si, la, sol, fa, mi, re, la, sol, fa, fa La, sol, fa, fa Tre, mi, re, mi, fa, sol, la, sol, sol, la, si Do, re, do, si, la, si, re, do, si, la, sol Tre, do, si, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, sol Re mi re do si la sol fa sol fa mi mi Do sol mi fa sol mi fa sol la sol fa sol la si do Re mi do si la sol fa mi re mi re do do ¡Bua! ¿Otra vez? Do si la sol fa mi re do sol fa mi mi Re do si la sol fa mi re la sol fa fa Re mi fa sol la sol sol la si do re do si la si re do si la sol Re do si la sol la sol fa mi fa sol sol Re mi re do si la sol fa sol fa mi mi Do sol mi fa sol mi fa sol la sol fa sol la si do Re mi do si la sol fa mi re mi re do do Vale, un momento, déjame mirar Si esto lo estoy entonando bien Dos y la sol fa mi re dos Sol fa mi mi Re dos y la sol fa mi re la sol fa Esto de aquí La sol fa Bien, estaba bien Pues venga, 73 Bueno Vamos a bajar el tempo un poco ¿Qué hacemos? A ver que no nos lesionemos, eh Aquí estudiando, eh Cuidado, eh, con la tontería Venga Vamos a ello, va Sol, sol Ahí va Sol mi Do sol La do la sol mi Espera, otra vez Que se vea el circulico Y Sol mi Do sol La do la sol mi Fa re La fa La sol fa mi Fa sol Re sol fa mi Sol do Do re dos Y re sol Sol mi Do sol Fa mi re do Vale 74 Y Mi fa sol Do sol Mi la sol fa Fa sol la Re la Re sol fa mi Mi do 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 fa La re La mi La mi La mi re Sol re Sol re do La si do si la do Sol fa mi re do La si do Re 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 mi re Mi re do si la si sol Si si la sol Si si la sol mi Si la 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 re Re do si mi do la Do si la re si sol La si do re mi Sol la si do re do mi re La sol Mi fa sol do sol Mi la sol fa Fa sol la re la Re sol fa mi Do do fa La la re La si do si la do sol fa mi re do La si do Vale Vale Vamos a la siguiente 75 Que debería ser lento A ver No re mi Vamos allá Mi sol Mi sol la do si sol fa re do Mi sol do mi re si do la si sol 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 re mi mi la la si do re sol Mi sol la si re do mi la sol Sol re mi fa la re do si do mi Fa la re mi fa mi re mi 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 si la do mi mi si si do la mi sol si sol mi Mi sol la do si sol fa re do Mi sol do mi re si do la si sol sol Do sol sol la sol fa la mi mi fa mi re do si re do la sol mi mi do do sol 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 mi mi fa si do Vamos a hacerla pero un poco más lenta eh Que esta tiene miga Tiene miga Venga Y mi sol la do si sol fa re do Mi sol do mi re si do la re Ah Otra vez Otra vez Y mi sol la do si sol fa re do Mi sol do mi re si do la si sol 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 ra mi fa la re si do mi strauxon mi sol mi sol la si re do mi la sol l Re Mi Fa La Re Do Si Do Mi Fa La Re Mi Fa Mi Re Mi 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 Si La Do Mi Mi Si Si Do La Mi La Do La Mi Sol Si Sol Mi Mi Sol La Do Si Sol Fa Re Do Mi Sol Do Mi Re Si Do La Si Sol Sol Do Sol La Sol Fa La Mi Mi Fa Mi Re Do Si Re Do La Sol Mi Mi Do Do Sol Sol Mi Mi Fa Si Do Vamos a hacerla una vez más, una vez más, una vez más. Que sí, que sí. A ver si la puedo hacer sin error. Mi Sol La Do Si Sol Fa Re Do Mi Sol Do Mi Re Si Do La Si Sol 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 Re Mi Mi La La Si Do Re Sol Mi Sol La Si Re Do Mi La Sol Re Mi 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 do, si, sol, fa, re, do mi, sol, do, mi, re, si, do la, si, sol, sol do, sol, la, sol, fa la, mi, mi, fa, mi, re do, si, re, do, la, sol, mi, mi do, do, sol, sol, mi, mi fa, si, do vale un pequeño descanso para la muñeca y para la voz incluso, eh vale bueno 76, 76 venga, vamos a ver ya do venga i do, sol, sol sol, mi, mi mi, sol, mi, la re, fa, la, re, la re, la, la la, fa, fa re, fa, la, re re, sol, si, la, sol do, sol, mi, fa, sol, sol, mi, sol, la, do mi, sol, sol, do fa, la, do, re, do do, la, fa, la, do, sol, mi, la fa, la, do, mi, re, la, si, do si, re, sol, si, si, mi, si, la, sol, mi mi, sol, mi, si, mi, la, do, re, do do, re, mi, si, la, la, si, do, mi, re, do si, re, sol, si, si, mi, si, la, sol si, re, sol, si, si, la, si, re, sol sol, do, mi, do sol, si, re, si, la, do re, si, la, sol bueno, habría un da capo aquí pero pasamos, pasamos, venga eh, setenta y siete vamos a hacerlo un poco más rápido, venga a ver do, venga i, do, re do, sol do, espera, que no se ve el círculo, otra vez i, do, re do, sol do, si, la, sol re, mi, re, la re, do, si, la re, si, la, sol mi, sol re, sol, la, sol do, sol do, re do, sol do, si, do vale, setenta y ocho que debería ser lento, ¿no? vale, pues ya voy a bajar la ciento cuarenta venga, otra vez do i do mi, sol la, fa, re sol si, re do sol mi si mi, si la si, do si sol si mi mi la, re, do 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 si si do si si do si la la sol mi si sol mi la mi do la sol la si do si re do otra vez vamos a hacerlo otra vez ya veis, ¿eh? trato de ejecutar todas las piezas sin errores de principio a fin pam, pam intentar ejecutarlas sin error ese es el objetivo ¿sí? no hay dudas, ¿eh? apenas hay dudas me he despistado ahora pensando en otras cosas me he despistado y por eso he cometido el error pero bueno vamos a intentar ejecutarla sin error venga vamos allá i do mi sol la fa re sol si re do sol mi si mi si la si do si sol si mi mi la re do do si si do si la la sol mi si sol mi la mi do la sol la si do si mi do sol mi sol la fa re la sol si re do si la sol do sol mi do fa la do do si sol mi re do vale 79 sol venga i i sol sol mi re la sol fa mi mi re do si do re do si la mi mi re sol la sol fa mi mi do si la la si do re do si la si la sol la mi re do si sol la si do mi la si la re si si sol la mi re do si sol la si do mi la si la sol sol la sol 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 la sol re sol sol la si mi mi si la mi re la sol sol la sol 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 la sol 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 fa mi re la sol fa mi mi re do si do re do si la mi mi re sol re do mi fa Re, do, fa, mi Do, si, la, sol Do, si, la, sol Re, mi, fa, mi, re, do Vale, venga ¡80! Vamos a ello, venga Do Vamos Do, 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 do Sol, 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 sol Mi, sol, la, si, do, do, do Sol, do, do, sol, 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 do Mi, 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 si Si, la, sol, si, mi Sol, 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 re Re, do, si, re, sol Sol, 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 sol La, la, sol, sol Do, 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 do Re, re, do, do, do Do, do Re, do, si, la, mi, fa, sol Do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol La, sol, la, si, do Fa, la, sol, si, do Re, la, sol, si, do 1, 2, 1, 2, venga, 81 Venga, vamos allá Sol, la, si, do, la, re, sol La, sol, do, la, fa, mi, re Mi, fa, sol, la, mi, sol, fa Sol, la, do, mi, do Sol, la, do, mi, do La, re, sol Do, do, re, do, la, mi, mi, sol Si, la, si, la, mi Do, re, mi, re, mi Sol, la, sol, si, mi Mi, fa, mi, sol Do, do, la, fa, sol La, si Sol, la, si, do, la, re Sol, la, sol Do, la, fa, mi, la Si, mi, si, re, do La, fa, re, mi Mi, sol, la, do, re, do Mi, sol, la, do Mi, sol, la, do Re, mi, sol, la, do Re, do Fa, do, do Vale, otra vez, otra vez Bueno, vamos a hacerla un poquito más lenta Vamos a dar un poco de tiempo a pensar Pero bueno, debería ser el lento, eh Y lo estamos haciendo en alegro O sea, que alegro, moderato Alegro ahí, o sea, que bien Vamos a ello, va Sol, venga Sol, la, si, do, la, re, sol La, sol, do, la, fa Mi, re Mi, fa, sol, la, mi, sol, fa Sol, la, do, mi Do, la, re, sol Do, re, do, la, mi Mi, sol, si La, si, la, mi Do, re, mi Re, mi Sol, la, sol, si, mi Mi, fa, mi, sol, do, do, la, fa Sol, la, si Sol, la, si, do, la, re Sol, la, sol, do, la, fa Mi, la Si, mi, si, re, do La, fa Re, mi, sol, la, do, re, do Un, dos, do Do, do Do, re, do Vale Re, re, mi, sol, la, do Re, do Vale Venga, 82 Vamos a subir el tempo 140 Venga, va Do Vamos a ir Do Sol Sol Do, mi Re, sol, sol Fa, sol Sol Re Sol, si Sol, re Re Do, re Do, la, re Re, re, do Sol, la, si Re, re, sol, la, si, do, si, si, la, sol, fa, re, re, fa, sol, re, re, sol, la, re, re, la, si, fa, mi, re, do, la, sol, fa, mi, re, fa, do, fa, la, sol, fa, re, la, si, mi, mi, si, re, la, si, mi, mi, si, si, mi, si, mi, re, do, sol, do, mi, re, sol, sol, fa, sol, 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 re, sol, si, la, re, 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 do, re, fa, re, sol, 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 fa, do, re, mi, sol, sol, do, sol, 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 do, do, sol, 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 do, do, sol, sol, do, sol, sol, do, do, un, dos. Bueno, aquí ya ha habido dudas, a ver, la estoy cantando en alegro y debería ejecutarla un poco más lentita, ¿eh? No sé si en alguna entonación me he colado, es más que probable, pero bueno, ya casi llevamos dos horas y quiero ir cerrando, quiero ir parando ya. Y hasta la 87 nos quedan las últimas que habíamos estado trabajando, 83, 84, 85, 86, 87, 5, que ahora sí, estas van a costar un poco más. Así que, vamos con la calma, pero vamos a ir cerrando ya. Venga, la 83, a ver qué pasa con esta. Y, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, la, sol, mi, fa, y mi, fa, sol, mi, mi, re, do. Va, voy a hacerlas más lentas, vamos a hacerlas a 120. Ya estas son, estas ya, estamos ya trabajándolas con calma. Venga, y, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, la, sol. Mi, 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 fa, sol, do, 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 do Venga Jordi, que solo te quedan cuatro Vamos a ello, va Sol Venga, va Sol, vamos allá Sol, la, si, do, re, mi, re, do Si, la, la, sol Mi, mi, fa, sol Do, do, fa Sol, fa Mi, do Do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa Mi, re, re, do Mi, si, la Re, sol, la, si Mi, si, do, re Do, si, la, sol Mi, re, sol, la, si, do, re Si, la, sol Sol, sol, do, do, si Si, si, do, mi, re Sol Sol, la, si, do, re, mi Re, do, si, la, sol, mi, mi Re, do Y un silencio con calderón aquí Que no tiene No sé qué sentido tiene un silencio con calderón ahí Pero bueno Tras otro silencio, o sea Podrían haber puesto este calderón aquí ¿No? Bueno, supongo que tiene que ver con la Con la estructura armónica de la pieza o algo así En fin, dejémoslo Sigamos 84 Hay que ganar de acabar tengo ya Do Venga, silencio y atención Y Do, re, do, la, sol Sol, la, sol, re, do Do, re, do, la, sol Sol, la, sol, re, do Si, la, si, mi, si Si, la, mi, re, si Si, la, mi, re, mi Claro Si, la, mi, re, mi Si, la, si, do, re Re, do, si, mi, si, mi, sol La, si, la, sol La, si, la, sol, la, do, la, sol La, si, mi, re, sol Do, re, do, la, sol Sol, la, sol, re, do Do, re, do, do, la, sol Sol, la, sol, sol, re, do Do, re, do, do, si, la, sol Mi, fa, sol Do, sol, si, do, re, si, si, sol Sol, sol, do, re, do, do, la, sol La, sol, 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 la, sol, sol Re, do, re, do Do, fa, do, fa Do, re, do, do, fa Do, re, do, do, fa Do, do, do Venga, vamos a la ochenta y cinco, vamos a hacer estas tres últimas, y plaguem, y plaguem tú, lo dejamos aquí, vamos allá, do, mi, sol, fa, espera, vamos a subir el tempo un poco, y, do, mi, sol, fa, mi, fa, sol, la, mi, re, sol, la, do, la, re, sol, la, si, do, la, sol, do, sol, la, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, mi, do, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, do, a ver esto, do, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, do, vale, venga, el ochenta y seis, va, que ya acabamos, vamos, dos horas aquí, venga, venga, do, venga, vamos allá, vamos a, vamos a probar la ciento cuarenta, do, y, do, re, mi, sol, la, si, sol, do, re, si, sol, fa, mi, fa, sol, do, si, si, la, re, do, do, si, mi, re, do, si, la, sol, 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 re, mi, do, la, sol, re, do, fa, mi, re, no, do, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, sol, do, do, mi, si, la, va, y no se veía el círculo, otra vez, venga, y, do, re, mi, sol, la, si, sol, do, re, si, sol, fa, mi, fa, sol, do, si, si, la, re, do, do, si, mi, re, do, si, la, sol, sol, re, mi, do, la, sol, re, do, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, sol, do, do, mi, si, la, la, do, mi, do, mi, do, mi, se lo iba bien, esta me cuesta, do, vamos aquí, do, do, mi, si, la, la, do, mi, fa, sol, si, la, re, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, ah, la voy a hacer otra vez, venga, veste la, 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 do, mi, venga, sexta menor, sexta menor, descendente desde el do, venga, do, vamos acabando, va, do, re, mi, sol, la, si, sol, do, re, si, sol, fa, mi, fa, sol, do, si, si, la, re, do, si, mi, re, do, si, la, sol, sol, re, mi, do, las, do, las, re, mi, do, las, sol, re, do, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, sol, do, do, mi, si, la, la, do, mi, fa, sol, si, la, re, mi, do, venga, 87, que es donde nos quedamos, ya la 88, ah, no, y la 88 también la miramos, y la 89, no me lo puedo de creer, de verdad, vamos a intentar hacerlas todas, vamos, tú puedes, vamos allá, Jordi, sol, la, do, re, si, sol, fa, sol, la, sol, mi, do, mi, y, pues, que va, que va, que va, que va, que va, que va, bueno, vamos a hacerlo un poco más lento, venga, venga, sol, la, y, sol, la, do, re, si, sol, fa, sol, la, sol, mi, do, la, mi, re, do, sol, si, sol, mi, mi, fa, mi, re, la, do, si, si, re, do, si, la, si, do, re, mi, 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 sol, fa, fa, mi, si, do, la, sol, la, do, si, la, re, si, sol, re, si, sol, fa, sol, sol, la, sol, do, re, mi, sol, fa, mi, sol, la, do, mi, do, re, do, bueno, no ha ido mal, venga, al 88, para ser las últimas que estábamos trabajando, y yo pensando que me había quedado el 87, venga, vamos a ello, a ver qué pasa aquí, do, re, si, sol, la, si, sol, la, mi, fa, la, mi, la, mi, no, sol, la, me encanta este, la hagamos si fuera un fa, otra vez, venga, otra vez, do, re, si, sol, la, si, sol, la, mi, fa, la, mi, re, la, mi, fa, la, mi, re, lo he hecho bien, do, la, si, do, la, si, do, la, si, do, re, si, sol, la, si, sol, re, sol, si, mi, do, re, sol, si, mi, do, re, sol, si, mi, do, mi, la, sol, la, si, sol, do, re, sol, do, Fa, re, si, do, la, si, do Bueno, no ha estado mal A ver, estas serán las últimas que estaba trabajando Vamos a hacer una vez más Do, re, si, sol, la, si, sol La, mi, fa, la, la Do, re, si, sol, la, si, sol La, mi, fa, la, mi, re, do, la, si Do, re, si, sol, la, si, sol Re, sol, si, mi, do, mi, la, sol La, si, sol, do, re, sol, do Fa, re, si Fa, re, fa, re, si Fa, re, si Claro Fa, re, si, do, la, si, do Bueno, no ha estado mal 89 y acabamos ¡Yujú! Como dijo Spiderman Sol, venga Sol, venga Sol, do, do, si Sol, mi, mi, re Do, mi, si, re, do, la, mi, si, la Do, mi, si, re, do, la, mi, si, la Sol Fa, la, la, sol Fa, re, do, si Fa, re, do, si, mi Fa Fa, re, do, si, mi La, si, do, mi, sol, si, la Mi, sol, si, la Mi, sol, si, la Re, mi, do Venga, otra vez, otra vez, otra vez Va, va, va Ay, que he hecho aquí Venga Sol, do, do, si Sol, mi, mi, re Do, mi, si, re, do, la, mi, si, la Sol Fa, la, 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 sol Fa, re, do, si, mi La, si, do, mi, sol, si, la, re, mi Do Ole tú Yo creo que lo he hecho bien y todo Salgamos de la hora de trabajo Fuera de aquí Ya Por favor Eh, ¿dónde está esto? Ah, aquí Ah Bueno Terminado Aida Marfer has followed Ey, eh Primera vez que participas en el chat Hedgestman ¿Cómo estás? Feliz año Eh Bu ¿Alguna pregunta sobre música o qué? Uy Dos horas aquí, eh Trabajando el solfeo Pim, pim, pim Me acabas de encontrar Vaya, hombre Pues yo llevo aquí dos horas Y voy a cerrar ya Y voy a acabar Venga Si tienes alguna pregunta sobre música Venga Tratamos de respondértela rápido Aquí son las 2 y 10 Estamos en España ¿Tú dónde andas? Son las 2 y 10 Las 2 menos 10 Es hora ya casi de comer O sea, tengo que ir a hacer la comida Para mí Para mi señora esposa Y para mi hija mayor La mayor Eh Te cuento un poco de qué va todo esto Eh Mira, aquí lo que yo trato de hacer es ¿Eres de Argentina? No, no No molestas para nada Para nada Sois todos bienvenidos, eh Además, de hecho, mira Es perfecto Yo he podido hacer mis dos horas de solfeo Pues nada Eh Que El objetivo de este canal Es que se convierta en un consultorio musical ¿Vale? Preguntas sobre música Tenéis aquí un profe de música Que llevo más de 20 años enseñando música Entonces Bueno, si estás trabajando Si estás estudiando algún instrumento O algo O algún concepto de armonía De música El que sea Pregúntame Si tengo la respuesta Te la transmitiré O quieres saber una segunda opinión Sobre algo De música O un profe te ha explicado algo de música Pero no lo acabas de entender Vienes aquí Jordi Me han explicado el compás de amalgama Pero no sé qué es esto del compás de amalgama No me ha quedado claro Explícamelo tú A ver cómo Y por supuesto Yo estoy estudiando Mientras no hay preguntas Pero Pero vamos Ahí está el chat Para que me pregunte Quien quiera O sea Mientras yo estoy estudiando ¡Eh! Oye Pues si tienes una duda Adelante con esa pregunta Venga Dime Vamos a solventar dudas Por fin Claro Mientras nadie me pregunta nada Yo voy estudiando Como puedes ver Estoy estudiando un nivel De solfeo Bastante bajo Para ser un profe de música Pero bueno Oye Esa es mi gran Mi gran Esa es mi gran carencia La lectura de partituras Y aquí estoy Estudiando online Para que veáis Cómo se estudia Cómo se aprende música Cómo se trabaja Cómo trabaja el profe Al menos Otras veces me pongo A estudiar piano O guitarra Bueno Voy estudiando Mientras no hay preguntas Venga Venga Formula esa pregunta Por cierto Tu nombre es muy difícil De pronunciar Just Just Band Esto Quisiera saber Cómo haces Para tolerar géneros Que no te gustan Yo que Grabo a veces Artistas que hacen Reggaetón Rap Cumbia Etcétera Y yo soy Más de música clásica Y rock No te va a gustar Mi respuesta Me parece Yo creo que Toda música Tiene su encanto Tío Tío Y puedo estar Más de acuerdo O menos Con el mensaje De la música Pero si tú te quedas Con lo que es En sí La música Todas pueden Tener su gracia El uso Que se hace De la música Y de los recursos Que se conocen Es lo que Puede tocar un poco Más las narices ¿Vale? Pero El uso Me refiero a que Por ejemplo ¿Cómo se hace una canción? Intro Estrofa Estribillo Estrofa Estribillo Puente Estribillo Estribillo Fin Esa es la estructura De una canción De las radiofórmulas No mola En principio Eso no mola Vamos a hacer una canción Pues ya está Tengo que hacer tantas estrofas Y tengo que hacer una letra Pero bueno Pero es que Eso está así Encajonado Funciona así Y es lo que hay ¿Debería enfadarme yo Porque todas las canciones Son así? No Entonces da igual Fíjate que estoy hablando No de géneros Por ejemplo Sino de estructuras musicales Y eso pasa en el reggaeton En el pop En el rock Y todos usan una fórmula Que es la que funciona ¿Sabes? Me tengo que enfadar ¿Por qué se usa eso? ¿Por qué se ha encontrado Que es la fórmula Que más funciona hoy en día? Pues no En realidad no es la que más funciona Es la que encaja Con la fórmula De las radiofórmulas Que eran aquello Canciones de menos de 3 minutos Con estribillo A los no sé cuántos segundos Para que ¿Sabes? Lo que Y eso se usa en todo Entonces ¿Cómo haces para tolerar Esto? Trato de encontrar La parte bonita O algo que mole Ya está O sencillamente Hago mi trabajo ¿No? A mí se me pide Por ejemplo Oye Pon una guitarra aquí Pues yo escucho la pieza Trato de ver De qué hablo Por ejemplo En una canción De escuchar la letra Y tratas de acompañar Lo que transmite Lo que transmite la música Y la letra Con tu instrumento Y tú pon siempre Pues vaya rollo Estoy pegando ¿No? Bueno Se trata de Aportar tu parte Y ya está Aportar tu parte Y hacer Incluso Contribuir A que esa cosa Que no te gusta Pues que mole más ¿No? No sé si No sé si te Respondí a la pregunta No sé Yo cuando Sí que es cierto A veces he tenido Que hacer cosas Con canciones que no Que la verdad es que Pues no me decían nada ¿No? Aguantar se ha dicho Sí Bueno Pero Claro Cuando uno se dedica A la música Y es tu trabajo Claro Mi hermano mayor Una vez Me dijo una cosa Que era Es muy interesante O sea O sea Él me dijo Le dijeron Y a ti En una charla Que él estuvo Le dijeron Porque trabajar No le gusta a nadie A nadie le gusta El trabajo ¿No? Y tal Y mi hermano Le levantó la mano Y dijo Oye a mí sí Me gusta mi trabajo Lo que no me gusta Es tener que trabajar Todos los días De tal hora a tal hora ¿No? A mí me gustaría Levantarme un día Por la mañana Y decir Oye pues hoy voy a Retrabajar un par de horitas Y estar ahí Cuando llevas una hora Igual dices Oye pues ya estoy cansado Me voy ¿No? Eso molaría mucho más ¿No? Quiero decir ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo Lo que te gusta Que lo que te apetece ¿Sí? A mí me gusta hacer música Y me gusta juntarme Con mis hermanos A tocar Y a cantar canciones Que nos gustan Y ya está ¿Sí? Y a veces he estado tocando En grupos canciones Chorra Que no tenían nada Pero me lo he pasado bien Porque había buen rollo Porque eran canciones Simples, sencillas En las que tú conoces Tú no tienes que esforzarte mucho Y tocas ahí Los cuatro acordes típicos Y tal Y lo disfrutas Y lo pasas bien ¿Sabes? Y te sueltas ¿No? Entonces Eso apetece A veces se convierte Claro, a veces Te toca ir Ostras, pues hoy me toca Ir a tocar con la banda tal Fua, qué palo, ¿no? Pero bueno, tenemos que ensayar Porque pues da palo Sí, pero es un trabajo Mejor eso que picar piedra, ¿no? Ahí en la mina O donde sea, ¿no? Me voy a quejar de mi trabajo Pero sí, a veces Pues no apetece Ir a tocar A veces no apetece Pero es tu trabajo Y ya está Ya te digo Peor debe ser el albañil ¿No? El paleta Que está ahí Está lloviendo Las 7 de la mañana Y venga, me tengo que ir a la obra Y está lloviendo Y hace frío Y viento Vete para allá A poner los tochos A pasar frío ¿Sí o no? Si tienes la suerte De dedicarte a la música Que tú vas a ensayar Sí, qué palo Pero oye, estás aquí Oye, vaya leche de canción Esta que estoy tocando De este tío Que esto es un rollo Estás pasando frío Si hasta puede ser chulo Estás ahí tocando Con otros músicos Con otra gente Disfruta de esa conexión Y tratad de hacer Esa canción grande Lo más grande posible Lo que os dejen también A veces está la figura Del productor Yo una cosa he producido También Y claro El productor a veces dice No, no, no No os paséis No, los músicos No deja volar a los músicos ¿No? Es aquello Oye, si hacemos esto aquí No sé qué No En fin Bueno No sé De esto va este canal Reflexiones Compartir ideas Opiniones sobre música Totalmente abierto ¿Eh? Y guiar y ayudar a aprender Y ayudar a aprender la música Pues no sé ¿Alguna pregunta más? O lo dejamos aquí Ya te digo Llevo aquí más de dos horas Seguiremos conectando No sé Ya te digo Que todavía estoy Aprendiendo Y viendo Cómo ubico Todo esto De este canal Tengo Instagram Para seguir No tengo Instagram No tengo Twitter No tengo Todo esto Lo estoy activando Da gracias A que me he montado Un canal Un servidor de Discord De momento No, no Pero habrá un canal De Instagram Seguramente Y un canal de Twitch Ay, perdona Incluso de TikTok Lo voy a hacer Pero Trataremos otras cosas Y ahí lo dejo Y todavía lo quiero mirar con calma Quiero acabar de asentar bien esto de Twitch Y generar una rutina De saber en qué horarios conectarme Y todo eso Estaremos atentos Porque soy genial Gracias Bueno, no lo sé Haremos otras cosas chulas Yo creo que sí Vamos a hacer un mundo mejor Entre todos ¿No? Vamos a intentarlo Que hay bastante porquería Por ahí fuera Acabemos de una vez Con todo esto Arreglemos el mundo Pues nada Bueno, pásate por aquí Y cuando quieras Supongo que te llegará el aviso Cuando me conectes Y veo que me estás siguiendo ¿No? Eh, perfecto Pues muchísimas gracias Eh, y nada A hacer música Eh, y el resto Pues nada Gracias por Por, por Pasaros por aquí Por mirar Todo esto Vamos a seguir estudiando Solfeo Online Piano Y lo que haga falta Y comentando Cositas Sobre música Gracias a todos Nos vemos en Tokio Y Van Eh, muchas gracias Por, por Bueno, por Seguirme Venga Hasta luego Venga 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 Venga